El viernes 7 de enero tendremos intervalos nubosos en zonas de montaña, en el resto estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas irán en ligero ascenso con heladas generalizadas débiles o localmente moderadas. En Guadalajara se espera una mínima de menos 2 grados y una máxima de 11, en Molina de Aragón menos 5 de mínima y 6 de máxima y en Sigüenza menos 3 de mínima y 8 de máxima. El viento será flojo de componente norte.